Vez Televisión Amigos y amigas, gracias por acompañarnos, estamos en nuestro segmento de entrevistas saludando cordialmente a la licenciada Jenny Marandi, quien es coordinadora del 13º Festival de Danza de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador desarrollado en el colegio La Presentación justamente le queríamos saludar licenciada y que nos comente cuál es la motivación que les lleva a realizar este festival Un gusto compartir con ustedes, realmente nosotros en el colegio La Presentación estamos ya 13 años seguidos compartiendo con los colegios, una por integrarnos, otra también por rescatar las raíces de nuestras tradiciones, costumbres que nosotros sabemos que los modismos en actualidad realmente están inyectando cosas que no nos pertenecen y queremos nosotros guardar costumbres y sobre todo difundir entre los colegios Justamente son 13 años ya de este Festival de Danza de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador que esta entidad educativa viene desarrollando ¿Alguna situación que usted nos pueda comentar en torno a estos 13 años, algún balance? Ya podemos decir que ha existido gran acogida, ya que todos los colegios han participado la mayor parte hemos tenido alrededor de 13, 15 y hasta 20 colegios participantes en el cual también hemos tenido la colaboración de jurados que saben, conocen del tema tenemos como compañías de Hachihua, Metrodanza, el ballet ecuatoriano, en fin que realmente nosotros nos estamos basando en cosas culturales para difundirlo a nivel nacional ¿Cuántos colegios participan? Tenemos la invitación más o menos a 25 colegios en esta semana nos estarán confirmando para que puedan participar y también aprovechando la difusión del evento y puedan unirse a esto ¿Qué colegios por ejemplo vienen a esta? Hemos tenido la participación del Colegio Luxemburgo, el Colegio Dillon, el Colegio Menor Universitario son uno de los colegios que han ganado también tenemos el Colegio Cardenal de la Torre tenemos colegios del Sur, por ejemplo, el Colegio de las Veldemitas también colegios privados y colegios fiscales se puede decir que han participado En torno a las manifestaciones culturales de danza ¿Qué tipo de danza por ejemplo se han presentado? Estamos representando regiones de nuestro país como es la región Sierra, la Costa, la Amazonía en el cual todos los señores coreógrafos han ido ellos primero demostrando tradiciones, costumbres y de hecho también ritos que se hacen a nuestra tierra, a todos los recursos naturales que poseemos Logísticamente, ¿cómo va a ir compuesto el tema de las bases de este concurso? Revisamos un poco que participarán todos los colegios de Quito las coreografías, presentarán danzas con ritmos nacionales, con tema libre, etc. Es importante conocer las bases del concurso, nosotros para invitar a los colegios enviamos una previa base se puede decir sobre lo que deben tomar en cuenta los coreógrafos ellos tienen solo de 5 a 8 minutos la participación además de eso también para tener una organización se les invita a ellos, el evento es el 24 y a ellos se les invita el 22 para hacer un sorteo que nos entreguen la música y hacer el sorteo ¿cómo va el orden de la participación de los colegios? En torno al tema del tiempo de duración de cada coreografía Es de 5 a 8 minutos Ya, entonces vamos a despedir también esta entrevista licenciada con la invitación cordial para esas instituciones educativas que aún están por inscribirse y cómo no a la gente, a la ciudadanía que puedan asistir a este concurso Bueno, es un gusto estar ya 13 años participando en este evento de danzas interculturales de nuestro país y quiero hacerles la cordial invitación a todo el público que nos está observando, a los colegios, compañeros docentes que sean parte de este evento ya que queremos que nuestras raíces, nuestra cultura siga permaneciendo en todo nuestro diario vivir ¿Las fechas y el lugar? El día viernes 24 de abril es la próxima semana empezamos a las 8 de la mañana en las instalaciones del colegio La presentación que queda ubicada en Armero y Santa Rosa cerca del Hospital del IES ¿Las personas o instituciones que quieran inscribirse? Ya, pueden participar todos los colegios de Quito netamente es para estudiantes no pueden participar de otras instituciones porque es algo intercolegial, ¿no? Además de eso también es necesario que nos llamen a los números telefónicos 09833-47-570 o el colegio 2567002 Estaremos gustosos de atenderles y realmente queremos unificarnos como un cuerpo docente y también cuerpo educativo, se puede decir Gracias, licenciada, por esta invitación Inmediatamente también tendremos los criterios de una representante estudiantil Como representante del colegio la presentación está la estudiante señorita Paula Albán Ella nos va a hablar más acerca de este 13º Festival de Danza de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador a desarrollarse en esta entidad educativa Bueno, muy buenos días Como ya se mencionó es un concurso para más que todo unir a los colegios incentivar el hecho de que hoy en día por medio de los modismos y el extranjerismo que se tiene la cultura ecuatoriana se ha perdido constantemente por lo que el colegio tiene la iniciativa y el deseo de unirnos como jóvenes para que nosotros seamos la voz del pueblo ecuatoriano para hacer llegar a cada persona que es importante rescatar la cultura es importante saber de dónde y cómo nacimos nosotros y cuáles son nuestras bases por las cuales nos debemos sentir orgullosos de ser ecuatorianos ¿Qué piensan los jóvenes acerca de rescatar esto toda vez de que hay un bombardeo de diferentes culturas de inclusive tanto temas audiovisuales como tema de música del extranjero y se va perdiendo un poco nuestra identidad con esto, ¿no? Así es, obviamente no todos los jóvenes lo van a desear aportar a su vida pero el grupo que lo hacemos, que nos gusta, que nos gusta escuchar ser parte de este tipo de danzas, este tipo de culturas hace que seamos la diferencia hace que uno como joven se sienta diferente y obviamente se sienta orgulloso de que el Ecuador es un país multidiverso en muchos temas y la forma más llamativa para que el joven pueda acatar todos estos tipos de temas es por medio de la danza y de la música obviamente es una competencia muy grande con las modas y culturas extranjeras pero se lucha, se lucha para que se tenga un mejor aporte de la cultura y nos guste, tengamos una pasión acerca de lo que es el Ecuador y no lo perdamos, que seamos ese pequeño grupo de jóvenes diferentes que nos gusta algo que es propio Bien, Paula, vamos a tomarte una leccioncita entonces toda vez de que nos hablas acerca del tema de las danzas y nacionalidades coméntanos un poco cuál es tu danza, tu ritmo predilecto a nivel de nuestro país Mi ritmo... Y si nos puedes hablar también de algún intérprete, de algún compositor ecuatoriano A ver, bueno, yo no es que sea tan metida a lo floreclor Lo que sepas, lo que nos gustaría saber Sé que lo nacional es bueno y nada, me gustan más que todas las danzas, especialmente de la sierra Es una... ¿Por ejemplo? Qué sé yo, la interpretación de las cintas, el baile de las cintas Que es muy conocido Es mucha coordinación, es mucho repaso y eso es lo que me llama la atención Las vestimentas, las faldas, el traje de las chicas, de los chicos es tan colorido que es bueno Entonces eso es lo que me gusta Lo que a mí como joven me llama la atención siendo del Ecuador Muy bien, vamos a agradecer a Paula Albán quien es estudiante del Colegio de la Presentación con esta invitación al décimo tercer festival de danza de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador con su invitación también cordial a los amigos y amigas, estudiantes que quieran participar en este concurso Bueno, muchas gracias Esta semana a partir del 20 al 23 de abril el Colegio de la Presentación realizará la Semana Cultural el cual comprende que el día 22 de abril se va a realizar un concurso de lengua extranjera lo que va a comprender deletreo y casas abiertas en el idioma que nos comprende que es el inglés y el día 23 de abril es el programa cultural del área de lengua y literatura en donde se participará de segundo de básica a tercero de bachillerato con el tema de declamación y de libro leído y conjuntamente el día 24 se realizará esto del festival de danza netamente es para estudiantes así que esperamos su colaboración su participación y las puertas del colegio están abiertas para toda aquella persona que desee ser partícipe de este evento gracias a Paula Albán y como no a la entidad educativa colegio de la presentación que organiza año tras año este décimo tercer festival de danza de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador que en esta ocasión se realizará este 24 de abril del 2015 y las inscripciones así como también información las podemos receptar en los teléfonos en su pantalla nuevamente gracias Paula muchísimas gracias Vez Televisión